Mi nombre es Nicolás Castaño Arboleda, soy investigador del Instituto CINCHI del Programa Ecosistemas de Recursos Naturales, líder de la línea de flora. Estamos aquí en el alto río Fuemaní, estamos haciendo una caracterización rápida de la biodiversidad, en nuestro caso de plantas, estamos recogiendo todas las plantas que estén fértiles a nuestro paso con flora o fruto, hacemos una fotografía de las plantas, tomamos un registro botánico de las mismas para esta noche procesarlas y que quede en un futuro en el herbario. Estamos en las cabeceras de un río, del río Fuemaní, y estas cabeceras tienen paisajes diferentes, como bien lo veíamos ahoritica en estos afloramientos rocosos, el bosque cambia, son tipos de bosques diferentes a donde estamos aquí ahoritica, ese suelo lo que hace es un limitante para las especies y no todas las especies pueden crecer allí, entonces en esos enclaves de la Guyana lo que encontramos son especies muy particulares de la Guyana, de todo el escudo guyanés, diferente aquí que ya encontramos unos suelos mucho más complejos, donde hay una capa de bajarasca grande y donde la diversidad se exponencializa mucho más. La BESO fue hace muchos años, la primera planta la colecté en cercanías de Bogotá hace unos 23 años o algo así, en mis cursos de sistemática vegetal, y ahí hice mis primeras colecciones cerca a Bogotá, en el Páramo de Chingaza, y después ya fueron en la Amazonía cuando hice mi tesis de pregrado en Araracuara, hace 22 años ya. Pues al principio trabajaba yo con murciélagos, y comencé a trabajar más con las semillas que estaban defecando los murciélagos, todo lo que estaban dispersando, y a partir de ese ejercicio de querer identificar qué era lo que dispersaban los murciélagos, comencé a interesarme por las plantas, y con un curso que tuve con el profesor Julio de Tancur, fue como ya el amor a primera vista con las plantas, y ahí para adelante mucho cariño y mucha pasión por las plantas, sobre todo en la Amazonía. Entonces aquí en campo uno lo que hace es colectar de todo, de todo lo que se atraviese con flor o fruto, o que uno vea poco conocido, va para el costal en nuestro caso ahorita, y esta noche lo procesamos, y es en el herbario que uno sabe el valor o la singularidad de las plantas. Uno cree que ya todo está hecho, que ya todo está colectado, que todo está explorado, y no, entre más uno explora, entre más uno colecta, se da cuenta que falta mucho por colectar, por registrar, luego hay mucho que conocer, tenemos afortunadamente un país muy rico en diversidad, y en esa medida tenemos, o necesitamos muchos botánicos en nuestro caso, que sigan explorando y colectando, y registrando todo lo que funciona con las plantas, tanto en temas taxonómicos, como en temas ecológicos, hay mucho que conocer aún. Siempre, pues, uno extraña a la familia, estar lejos de casa, hay muchas dificultades, desde el baño, la dormida, el calor, tantos zancudos, pero a veces son sacrificios que uno pasa por alto, en medio, digamos, del entusiasmo de venir a estos sitios, de tener la posibilidad de estar aquí, colectar, y conocer un poco más de cómo funcionan los bosques amazónicos, pero claramente hay unos sacrificios y unas dificultades que uno tiene que pasar para poder estar acá, no más el camino, la dormida, la alimentación, a veces el estómago se daña, hay muchos fenómenos que, a diferencia de la ciudad, aquí no hay quien, no hay un médico cerca, afortunadamente, en nuestro caso, cuando hay estas comunidades tradicionales, con tanto conocimiento tradicional, siempre está el abuelo, que lo ayuda a uno, y funciona como un médico de cabecera en estos campamentos, pero como sea, pues son condiciones difíciles que hay que superar, y ahí uno tiene que estar casi que acostumbrado para poder lograr llegar a estos sitios tan alejados. Primero que todo es un tema logístico, donde sin los co-investigadores uno difícilmente hubiera podido llegar a estos sitios tan apartados, muy de la mano con ellos, y aún aquí en Chorrera, aún más especial, porque son sitios, digamos, sitios sagrados, sitios muy místicos para las comunidades locales, donde ellos previamente hacen un acuerdo con estos dueños de los sitios, para que todo salga bien, para preparar la salida, para que todo salga acorde a uno lo ha planeado, y ya en el camino, en el día a día de trabajo, ellos terminan entendiendo detrás de qué va uno, qué es lo que está mirando, y termina siendo un trabajo muy colaborativo, y muy de la mano, de hombro a hombro, trabajando con ellos, en nuestro caso buscando plantas, donde ellos nos ayudan a ubicar con los frutos, las flores. Nuestro trabajo como botánicos y como estudiosos de la diversidad, aporta a la Amazonía en varios frentes, una es identificando elementos de conservación, estas especies que son únicas, que son amenazadas, que son endémicas, que son propias de algunos lugares de la Amazonía, a través de nuestro trabajo, es que se identifican esas especies, se ubica, digamos, poblaciones naturales de estas especies, llámense amenazadas, o especies endémicas, o de distribución restringida, y eso lo que le da es aún más valor agregado, a lo que conocemos como la Amazonía, en términos de evidenciar y registrar, la alta diversidad que tienen, estos bosques amazónicos. ¡Gracias!